Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El Ejército de Nicaragua, la institución cómplice de la represión estatal acrecentada desde 2018, está siendo premiada por su lealtad y obediencia ciega a su jefe supremo, Daniel Ortega. Un gran abrazo lleno de orgullo celebrando este 45 aniversario de fundación de nuestro Ejército. En el acto por el 45 aniversario de fundación del Cuerpo Castrense, el dictador de Nicaragua elevó a seis coroneles al grado de generales de brigada. En total, con estos nombramientos, el Ejército contaría con una planilla de 27 generales de brigada, gracias al tapón que ha impuesto Julio César Avilés, quien lleva tres reelecciones y no se va del puesto desde el 2010. Los coroneles Leónel Antonio Fonseca Mendoza, Vinicio Félix Chavarría Chávez, Marvin Antonio Paniagua Morales, Álvaro Francisco Rivas Castillo, Francisco Noel Jarquín López y Marco Antonio Salas Cruz, cumplen los requisitos y parámetros establecidos y hacen méritos para ser ascendido al grado militar inmediato superior. Rosario Murillo, la vicedictadora de Nicaragua y esposa de Ortega, dio lectura a estos ascensos, entre los que mencionó a una de las figuras más relevantes para su régimen. Francisco Noel Jarquín López Se trata de Francisco Jarquín López, jefe del destacamento de protección y seguridad aeroportuaria del Ejército de Nicaragua y uno de los dos segundos jefes de la Dirección de Información para la Defensa. Es decir, que este general de brigada es uno de los brazos fuertes de la inteligencia militar. Su nuevo rango podría significar la salida del general de brigada Rigoberto Valladares, el actual jefe de la DIT desde el 2010, y que según una publicación del medio de comunicación confidencial, habría caído de su cargo en julio pasado por órdenes de Murillo, pero que tampoco había sido oficializado. Cumplen los requisitos y parámetros establecidos y hacen méritos para ser ascendido al grado militar inmediato superior. Dentro de la entidad militar, el rango de general de brigada es el tercero más importante dentro de esa institución, solo por debajo de los mayores generales y del general de ejército. Tanto en uso de las facultades que le confiere la constitución política, acuerda uno a ascender a los coroneles Leónel Antonio Fonseca Mendoza, Vinicio Félix Chavarría Chávez, Marvin Antonio Paniagua Morales, Álvaro Francisco Rivas Castillo, Francisco Noel Jarquín López y Marco Antonio Salas Cruz, al grado militar de general de brigada. Los otros ascendidos son Álvaro Rivas, segundo jefe de doctrina y enseñanza, Leónel Fonseca, jefe del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Mecanizada, Marvin Paniagua, jefe de la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores, Vinicio Chavarría, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil y Marco Salas, jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar. En el acto también se designaron a 23 coroneles. Una de las ascendidas es Ana Celeste Avilés Castillo, hermana del general Julio César Avilés. La ahora coronel Avilés funge como directora del área materno infantil del Hospital Militar. El presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, acompañado por el comandante en jefe, general de ejército Julio César Avilés Castillo, procederá a imponer los grados militares de general de brigada a los coroneles ascendidos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Daniel Ortega asciende al espía militar Francisco Jarquín a general de brigada. ¿Cuáles han sido sus méritos para subirlo de rango? Marlin Balmaceda lo amplía este martes. Francisco Noel Jarquín López, uno de los dos segundos jefes de la Dirección de Información para la Defensa, es el militar que llamó más la atención con su ascenso a general de brigada. General de brigada Francisco Noel Jarquín López. Junto a Jarquín, Daniel Ortega ordenó ascender a cinco coroneles más, dándoles el tercer rango más relevante dentro de las filas del ejército. General de brigada Marco Antonio Salas Cruz. El dictador de Nicaragua y jefe supremo de las Fuerzas Militares oficializó estos ascensos en un acto celebrado en el marco del aniversario del ejército. Ortega impuso el grado militar en el acto celebrado en la Plaza de la Fe San Juan Pablo II en Managua, donde desfiló junto a su fiel general Julio César Aviles Castillo. Para otorgar ascensos en grados militares a oficiales del ejército de Nicaragua. Volvamos a Francisco Jarquín. Su ascenso cobra relevancia, ya que la DIT es considerada la nueva dirección de la seguridad del Estado de los 80, es decir, aquella organización que fue usada como espía para perseguir a los críticos a Ortega, a defensores de derechos humanos y a periodistas que no pregonan el discurso oficialista. El almirante Eminenov, representante de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. El nuevo general de brigada desde su cargo estaría vinculado con la inteligencia rusa. Además, su llegada podría simbolizar la sustitución dentro de la DIT del general de brigada Rigoberto Valladares Sandoval, desaparecido de las filas del ejército desde hace dos meses. Según el medio digital confidencial, la salida bajo investigación de Valladares respondería a una decisión de Rosario Murillo. Según fuentes militares citadas por Confidencial, la separación de Valladares obedecería a que el jefe de la DIT era leal a Ortega, pero no así a la primera dama, quien intenta a paso acelerado tomar control de las principales estructuras de poder de las instituciones para garantizarse la transición una vez que Ortega desaparezca. Es la verdad, minúsculos, inexistentes, excitación de dundos, que hablan a otros dundos, vimos cucarachas de todos los signos y colores, cucarachas oligarcas. Para Dora María Telles, analista política y exquerrillera sandinista, estos ascensos son una forma de congraciarse con los jefes militares que han atendido ciegamente a las órdenes de la dictadura, en particular en el respaldo a la represión estatal aumentada desde las protestas sociales de 2018. Estos generales, bueno, con la excepción de los dos de la inteligencia, el resto son básicamente administrativos, incluyendo a Marcos Salas, que es el director del hospital militar. Los ascensos son una manera de atraer, de mantener cohesionadas, o tratar de mantener cohesionadas las filas del ejército, en donde hay bastante inquietud sobre la situación del país, porque todos ellos están, y sus familias, están vinculados a distintos sectores y se percatan que la dictadura de los Ortega Murillo está significándole a ellos, a sus familias, una cantidad importante de problemas, y que además los Ortega Murillo no tienen lealtad con nadie, excepto con ellos mismos. Así es que estos ascensos tratan de mandar una señal, pero no pueden evadir el hecho de que las purgas se han sucedido en todas las instituciones públicas y también muy disimuladamente en el ejército. Desde la óptica del abogado, opositor y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mayrena, los ascensos van en consonancia con acercar al círculo de poder a los más allegados a Daniel Ortega. Este ascenso a cinco generales, creo que es en vista a ir preparando la nueva comandancia del ejército. A Avilés debería ser sustituido en el próximo mes de febrero. Y aunque eso no esté asegurado, está claro que Murillo, sobre todo, está proyectando ya una nueva comandancia del ejército. Y en ese marco se inscribe la promoción a general de uno de los jefes de la inteligencia del ejército. Me refiero a la hora general Jarkin, porque por lo demás están también llenando mediante la promoción el vacío que dejó del retiro obligado del general Valladares, una de las medidas más fuertes que ha tomado la dictadura en el ejército. Nacimos peleando por nuestra liberación nacional. Nacimos peleando para tener plena independencia, soberanía y autodeterminación nacional. Nacimos peleando para tener patria y libertad. En el evento fueron ascendidos al grado inmediato superior 32 tenientes coroneles, 33 mayores, 80 capitanes, 129 tenientes primeros y 3 tenientes. El propósito es mostrar movimientos en el escalafón de mandos, pero nadie mueve al comandante en jefe. Avilés ha impuesto un tapón en la carrera militar. Después de casi 15 años como jefe de las Fuerzas Armadas, cualquiera de estos ascendidos podría pasar a retiro y el jefe se quedará ahí. Es en realidad la garantía de control que ha impuesto Ortega para evitar un movimiento que ponga en riesgo a la propia dictadura. Aquí lo que estamos viendo es un ascenso relativamente pequeño de generales de brigada porque ya el ejército tiene un generalato enorme, ¿verdad? Este es un enano cabezón. Y arriba pues hay unos generales como Avilés que tienen casi 15 años de estar ahí taponando el ascenso de los oficiales a cargos superiores. Es decir, Avilés no ha permitido que ninguno de los generales que llegan a jefes de Estado Mayor, a inspectores generales del ejército puedan ascender a jefes del ejército. Pues él simple y llanamente sea reelecto ahí de manera indefinida. Es el único jefe del ejército que ha habido que sea reelecto de manera indefinida y que hace depender su cargo de la voluntad de la dictadura de los Ortega Murillo. Que destaca la subordinación de Julio César Avilés a los Ortega Murillo. Eso es una cosa relevante en medio de las actuales circunstancias puesto que Avilés expresó su incondicionalidad con una dictadura. Hoy tenemos y seguiremos teniendo un ejército del pueblo para defenderlo y protegerlo ante cualquier amenaza, riesgo o agresión. Un ejército que velará siempre por los grandes intereses de nuestra amada patria porque el pueblo depositó en nosotros su esperanza, el deber y la responsabilidad de construir el ejército que hoy decimos somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Avilés nuevamente expresó su lealtad absoluta a Daniel Ortega y prometió defender al sandinismo, que en la concreta significa cumplir con proteger a su jefe supremo, es decir, a su dictador. Somos un recurso de orden estratégico porque sin descuidar nuestra principal misión de manera flexible empleamos fuerzas y medios para hacer aportes relevantes a la seguridad de la patria. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En estos 45 años de vida institucional las tareas de protección a nuestro pueblo han sido de máxima prioridad demostrando que le pertenecemos y que estamos para servirle a un arriesgo de nuestras propias vidas. A la fidelidad pactada con Ortega el general Avilés le sacó redito al punto que entre los ascensos se incluyó a la hermana del jefe del ejército quien desde el 2 de septiembre obtuvo el rango de coronel. Coronel Alma Celeste Avilés Castillo La coronel Alma Celeste Avilés se desempeña como directora del área materno-infantil del Hospital Doctor Alejandro Dávila Bolaños conocido como Hospital Militar centro en el que labora desde 1990 La hermana del general Avilés tiene una especialidad como médico ginecobstetra. Y pues obviamente dentro de los ascensos pues está la hermana de Julio Avilés que como se estila en esta dictadura dinástica se privilegia los nombramientos y premios y privilegios a los familiares. Hay una hermana de Avilés que ha sido ascendida al coronel y lo que demuestra esto pues que aquí las cosas son un familia. De todas maneras resalto el hecho que se haya ascendido a cinco nuevos generales implica preparación para el relevo de la actual comandancia entre los criterios sin duda habrá estado la subordinación la fidelidad a los arpegos. El 22 de mayo de 2020 Avilés entró a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por estar alineado políticamente con Daniel Ortega y por negarse a ordenar el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares tras el levantamiento social el 18 de abril de 2018. ¡Viva el comandante Daniel Ortega! Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio.